Espero ya estar grabando, 1, 2, 3, espero que si, buenas tardes, para mi son tardes, bienvenidos a la segunda semana de ingles, esta vez voy a venir caracterizado de Kirby, aquí me pueden ver saludando, muy bien, quería agradecer antes que nada, quiero agradecer a todos los papás que me cumplieron con las tareas, la verdad esta es mi cara cuando veo el montón de tareas que me llegan, si es algo complicado estar revisando uno por uno, pero la verdad es que me gustó mucho la recepción y por lo que vi no hubo alguna duda o algo así con respecto a la explicación o algo así y eso me alegra mucho la verdad, dice que expliqué bien, digo es también sencillo pero pues se explicó bien y se hizo bien y se hizo un buen trabajo, hubo una buena pronunciación y hubo un muy buen trabajo de su parte, igual los niños aprendieron muy bien y estoy muy feliz, muy contento de que esté teniendo una buena respuesta a mi trabajo y muchas gracias a ustedes por cumplir con las tareas a tiempo igual, vamos a empezar ahora, vamos a ir de una vez con el tema, esta vez quiero que sea algo rápido, voy a tratar de ser un poquito más rápido para explicar, el otro video me tardó 17 minutos y en este también quiero que se trabaje en todos conjuntos, solo que los de tercero van a tener una tarea extra aparte de esta tarea que tenemos aquí, porque todos vemos lo que es el reglamento del salón de clase muy bien, entonces pensé también en esta agregársela a tercero, al principio no, pero al principio no, pero como la tarea de ellos es algo más sencilla y por lo que vi tienen muy buen conocimiento de inglés los de tercero, bueno me mandaron los diálogos con sus papás, vi una buena pronunciación, vi que tienen conocimiento, eso me alegra muchísimo la verdad me alegra muchísimo que tienen ustedes conocimiento, que saben y que pronuncian bien, tienen eso, o sea ya tienen el inglés, lo tienen y eso me gusta mucho entonces esto de las reglas quiero que ustedes también los de tercer año los tengan en cuenta, los de primero pues van a empezar a practicar con esto y los de tercero pues ya tienen idea de cómo se trabaja en una clase de inglés, entonces esto va a ser como que un pequeño extra, no más que lo copien en su cuaderno muy bien, vamos a pasar entonces a las reglas dentro del salón de clases, bueno nosotros regresemos porque sé que vamos a regresar algún día a tener clases en el salón vamos a tener unas ciertas reglas que vamos a llevar a cabo en mi clase, por lo menos me imagino que sus maestros van a tener otras reglas o van a tener las mismas y van a tener más, pero vamos a ver al menos cinco en esta ocasión la primera tenemos aquí que es llegar a tiempo a la escuela, muy bien, en la parte de abajo les escribí las reglas, les pongo rule number one y abajo tiene unas letras oscuritas que son para que ustedes como que lean, para que sepan cómo se pronuncia aquí a ver si puedo mostrarles cuando vamos, aquí tenemos la forma correcta en cómo se escribe de color blanco y en la parte de azul oscuro es la pronunciación, o sea que si ustedes ven esta palabra así se escribe correctamente se escribe rule, pero recuerden que no estamos en la clase de español, estamos en la clase de inglés esta palabra rule no se dice rule, se dice rule, muy bien, hay algunos problemillas ahí con la pronunciación pero esto espero yo esclarecerles la duda cuando llegue, muy bien, pero por ahora vamos a trabajar con esto dice acá rule number one, number one es número uno, regla número uno, be on time, que es llegar a tiempo está en color azulito aquí arribita, lo que tenemos acá es esta de aquí, solo yo le agregué un poquito más dice llegar a tiempo a dónde, pues a la escuela, hay que llegar a la escuela a tiempo, muy bien vamos a pasar a la segunda regla, rule number two, raise your hand, your hand, your hand, tu mano, levanta tu mano aquí dice levantar la mano, debe de ser levanta tu mano cuando tengas una duda o para participar eso es en general levantar la mano, es una regla que todos tenemos en el salón para participar o cuando queremos decir algo, bueno, cuando queremos participar o cuando tenemos alguna duda y queremos decir algo, tenemos que levantar la mano para que haya un orden, ¿verdad? entonces es rule number two, tenemos otra vez rule number two, raise your, your, es que no es your, no es tampoco your le iba a poner solo your con la u sin la i, pero no es your, es your, your, raise your hand, hand, muy bien raise your hand, ¿ok? van a ver mucho esta palabra, por eso ahí van a ver un dato, ahorita que sigamos regla número dos, regla número tres, rule number three, respect your classmates and your teachers vas a respetar a tus compañeros y a los maestros, muy bien no solo a tu maestro de inglés, sino también a tu maestro español y a los otros maestros, a los directores, muy bien llevarse bien con todos es hacer bien, es hacer llevar bien las cosas, muy bien tenemos aquí otra vez your, your, tuyo, se refiere a tuyo, respeta a tus compañeros y a tus maestros, muy bien rule number four, regla número cuatro, four, number four, listen to your teachers escucha a tus maestros, tanto a mí como a tu maestro de español y a tus papás también, muy bien a los mayores en general, porque ellos siempre verán por tu bien siempre te van a decir que hagas las cosas por tu bien, muy bien no pienses que están en contra tuya o algo así, todos estamos viendo que te portes bien que lleves bien las cosas, por ejemplo, si te decimos que no te subas a un árbol y te subes y te caes, pues es porque no hiciste caso, ¿verdad? si le hubieras hecho caso a algún maestro o a tu papá, pues entonces no te habrías caído y no te habrías lastimado el brazo, ese es un ejemplo, ese es un ejemplo hay muchos otros ejemplos por los que tienes que escuchar a tus mayores, muy bien entonces vamos a repetir la pronunciación, dice rule number four listen, listen to, aquí ya puse, no puse la palabra porque esa es una pequeña tarita que yo quiero que ustedes hagan, pero ahorita lo voy a explicar bien your teachers, muy bien, estas dos palabras ya las hemos visto antes este igual, ¿verdad? pero ya se las regalé, estas ya las hemos visto antes por aquí, muy bien, entonces dice listen to your teachers, muy bien, escucha a tus maestros eso estamos hablando dentro del salón de clase, recuerden, ese es un extra muy bien, and the last one, la última rule number five, aquí ya se las oculté rule number five half, half, con la B, no es B, no es half, es half fun aquí le puse fun, pero no es fun, no vayan a decir como fun, si no es fun, fun half fun, ¿ok? ¿qué significa esto? significa diviértete, muy bien, diviértete aprendiendo así como yo trato de que a ustedes les llame la atención con mis dibujitos igual ustedes busquen la manera de divertirse haciendo sus tareas por eso me gusta mucho que trabajen dibujando o algo así para que ustedes pongan de su parte que ustedes se entretengan, ah, pues a mí por ejemplo me gusta mucho Kirby, que es este monito que está aquí y por eso lo agregué en las reglas muy bien, así ustedes diviértanse dibujando, diviértanse trabajando diviértanse aprendiendo muy bien, así de rápido solo estas cinco reglas vamos a manejar al principio muy bien no se me vaya, ya los imaginé todos escapándose, pero no sigue la tarea la tarea para todos los grados va a ser copiar en tu cuaderno las reglas del salón de clase que acabamos de ver pueden regresar el video para ver las reglas y las van a ir copiando una por una así como están en su cuaderno cada uno de los dibujos perdón, cada una de las reglas, perdón debe de llevar un dibujo si ustedes gustan pueden agarrar mis dibujitos igual muy bien si ustedes quieren utilizar otro porque a su hijo le gusta otro personaje déjenlo que dibuje el personaje que él quiere tampoco que es algo grosero por favor no grosero no grosero por favor van a copiar las reglas cada uno de los dibujos que es algo grandecito las letras igual bueno, como guste para que practique la escritura su hijo, su alumno su hijo, perdón muy bien y la número dos tienen que mandar un video mostrando y leyendo cada regla o sea, me van a mostrar en la pantalla la regla que me van a leer me muestran la regla por ejemplo ponemos la rule number one be on time y me van a mostrar esta que está aquí rule number two raise your hand ok rule number three respect your classmates and your teachers rule number four listen to your teachers rule number five have fun ok estas tareas son solamente para primero y segundo grado en el caso de tercero me van a copiar o sea, aparte de que me van a copiar van a ser la número uno van a copiar en su cuaderno las reglas del salón no me van a hacer un video con la regla del salón ustedes me van a hacer otra los de tercer grado van a hacer un pequeño diálogo donde van a contestar estas tres preguntas sino que las van a preguntar se las van a preguntar a ustedes y ustedes las van a contestar porque ya vi eso si me gustó mucho de tercer grado ya vi que tienen conocimiento me hicieron los diálogos de la primera semana cuando hicieron what is your name who are you what is your favorite animal recuerdan muy bien entonces este tiene una pequeña diferencia en el final tenemos otra vez what is your name si muy bien es como una entrevista a ustedes les van a preguntar what is your name cual es tu nombre la segunda a ver si puedo mostrarles el mouse ahí está acá what is your name cual es tu nombre me van a contestarlo ya saben como how are you muy bien esta aquí lo voy a repetir tres how old are you muy bien cuantos años tienes ya saben como contestarlo eso me gustó mucho de ustedes la última no la vi pero esta esta la estoy agregando a ustedes porque quiero ver si la saben también ok dice which ok lo voy a decir un poquito más lento which ay mi mouse se perdió which you prefer 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 dogs or cats ok cual prefieres perros o gatos aquí ustedes esta es la pregunta que les van las preguntas que les van a hacer a ustedes estas tres pero ustedes van a contestar aquí también I prefer es la misma palabra I prefer y aquí ustedes van a decidir si ustedes prefieren a los perros o a los gatos según yo van a preferir más a los perros porque todos me decían que su animal favorito era el perro el perro el perro solo hubo unos casos ahí por ahí que vi que era conejo y otro caso fue un gato muy bien pero la gran mayoría eran amantes de los perros o ese es el único animal que sabían no lo sé eso ya lo van a ver ustedes muy bien esto solamente lo va a hacer tercer grado junto con la tarea de copiar las reglas dentro del salón de clase muy bien todos los tres grados deben de ver estas reglas deben de tenerlas en cuenta por eso quiero que las practiquen por favor quiero que las tengan en cuenta para cuando regresemos no sé cuándo vamos a regresar pero cuando regresemos ya tenemos estas reglas en nuestro cuaderno muy bien tercer grado entonces hacemos estas preguntas y me las van a también van a van a grabar ese diálogo de su papá o su mamá preguntándoles estas preguntas y ustedes las van a contestar yo sé que saben yo sé que saben muy bien pero de todos modos si no saben ya saben que me pueden contactar vía whatsapp ya tienen mi número y cualquier duda cualquier cosa que ustedes necesiten ayuda díganme por favor ya saben que yo estoy dispuesto a ayudarles muy bien y eso sería todo espero que haya sido más rápido este video porque luego es largo y luego no ven el final muchos papás no ven el final ay se detuvo esta imagen luego no ven el final entonces el dato extra la tarea es por whatsapp muy bien únicamente whatsapp porque creo que la gran mayoría no tuvo problema en mandarlo por whatsapp solo un caso que me mandó por correo electrónico bueno igual si no puede mandarlo por whatsapp mejor que lo mande por correo electrónico en el primer video tengo el correo tengo mi correo ahí lo pueden ver y eso sería todo les puse aquí bye bye aquí es donde me estoy yendo aquí abajito bye bye ya sería todo muy bien nos vemos la siguiente semana